Hoy vamos a comer comida callejera Unos anticuchitos Voy a probar el anticucho por primera vez Ahí, ahí, todo entero Esto de acá es la tripita Esto sí que te va a gustar Pero no te lo comas todo Mira que es gelatinosa Esto sí, con la llapita Y los picaroncitos Se lo volvieron los ojos Tiene brochita de pollo, de papa, ¿verdad? También tiene como salchita, ¿no? ¿Qué señor lo que es por el mar? Esto sí Está para repetir ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La grafita de chay Es la primera vez que veo una cosa así, ¿eh? Este es el famoso Takashi con cecina Es la pica Está bueno, ¿verdad? Tengo que decir que me ha sorprendido a bien esto Muy buenas, guapetones ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal A su bar Y miren con quién estamos por aquí Con mi mamuchi Con mi hermanita Con Denise que siempre nos acompaña Y hoy estamos aquí Nos encontramos ahora mismo En el centro de Lima Para enseñarle a mi familia Cómo realmente es el cercado de Lima Es el centro histórico de este maravilloso país ¿Hoy qué es lo que vamos a hacer, Denise? Vamos a comer Hoy vamos a comer comida callejera Hoy te voy a enseñar el motivo De por qué yo me he quedado acá en el Perú Ahora mismo el taxi nos ha dejado justo En el centro de Lima Estamos caminando para la plaza de armas Para que veas y conozcas Cómo realmente es una de las plazas Más bonitas de todo el Perú Yo he estado en Cajamarca He estado en Arequipa He estado en Ayacucho Hay muchas plazas de armas Que son espectaculares Pero sin duda esta es icónica Porque aquí fue donde vivió Pizarro Y ahora mismo estamos aquí Y nos encontramos En la famosísima plaza de armas Mira qué bonita Es muy preciosa ¿Qué te parece? Mira, mira, mira Aquí tenemos la catedral, ¿vale? Mi mamá ya había estado acá en el Perú Pero tú, ¿qué es lo que piensas? Súper bonita La arquitectura es súper bonita Sí, ¿sabes qué pasa? ¿No te recuerda un poco a España? Que tiene influencia española Sí, mira qué puertas que tienen Enormes Además se ve una zona como muy tranquila, ¿verdad? Sí, muy tranquila y muy cuidada Es un lugar como para hacerse muchísimas fotos Para los turistas supongo también que vengan Y comentaros también Que esto es un dato que aprendí justo hace poquito Esto de acá que estás viendo aquí delante Es el Palacio de Gobierno Y Pizarro, cuando vino acá Vivió justo en esa zona de allá O sea, digamos que el Palacio de Gobierno Lo que es ahora, hoy en día Era la Casa de Pizarro Por supuestísimo Uno de los motivos por los que me quedaba acá Es por la comida Pero obviamente como tengo a mi familia completa acá Hoy voy a enseñarles también un poquito Vamos a hacer una ruta turística Venga, dale, dale Vamos, vamos Lo que puedo ver también es que Se parece muchísimo la arquitectura a la Plaza Mayor De Madrid Lo que pasa es que la Plaza Mayor de Madrid Es como más cerrada Más cerrada, ¿verdad? Como que se respira mejor aquí Pero lo otro es como más ¿Cómo se dice? Claustrofóbico Y además, mira qué bonito También estamos aquí con la fuentecita Vale, Iris Lo que te comento que tiene bastante influencia De allá de España Son por ejemplo Los balconcitos estos No recuerda algo como A las islas Canarias, ¿verdad? Sí, a mí me recuerda muchísimo A las canarias A Tenerife, a Lanzarote A que tiene influencia de aquella parte Del sur de España, ¿verdad? Sí, del sur de España Bueno, después de una fotito Mamá, ¿qué es lo que quieres comer? Pues yo la otra vez probé El papa de la huancaina Que estaba deliciosa Y unas brochetas Como de pollo Que me encantaron Como unos anticuchitos, ¿no? Sí ¿Y tú dices qué es lo que vas a querer comer? Pues yo no lo sé Tú sorpréndeme Llévame a los guariques Donde tú sueles comer Ahí está, vale Pues entonces te voy a enseñar un poquito Una papita de la huancaina El choclo con queso También es algo típico de comer acá También te voy a enseñar Porque aquí hay una pizzería Que supongo que muchos de ustedes Si han venido aquí A pasar una tarde En la Plaza de Armas Habrán ido a probar Esta famosa pizzería Que hace esquina Y además que es una de las típicas, ¿verdad? Quiero preguntar algo Aparte de la comida, ¿vale? ¿Está siempre cerrado? No siempre está cerrado Pero va a ser una zona turística Y de hecho hay muchas veces Que la Plaza de Armas La cierra Con manifestaciones, marchas También pues eventos Que puedan llegar a hacer Algo que me está sorprendiendo muchísimo Es que hay muchísima seguridad Mucha policía Mucha policía, claro Por donde vayas hay policía Algún coche de policía Policías y serenazgos Es completamente diferente Serenazgo allá en España no tenemos Es una persona que se encarga De revisar que todo esté correcto Y en el momento de actuar Pues hacer un robo Pues ahí ya entraría la policía Ah, vale, vale Déjate de surro y a comerte Pues ahora sí, amigos Vamos a empezar con este vídeo gastronómico Vamos a enseñarle a mi familia Cómo realmente es la comida callejera Ahora sí, manita arriba, suscripción Y nos vamos a jamear Bueno, Kevin Me has vendido la mejor pizzería Y ahora no me vas a invitar a una Por 4 soles Que es como más o menos Un dólar Un dólar y veinte Un dólar veinte céntimos Te viene un slice de pizza Con tu gaseosita ¿Te vamos? Vamos, vamos Antes de empezar a probar comida callejera Vamos a probar aquí Y mira, además Y mira la cantidad de gente que hay Primero se tiene que pagar Y luego ya se tiene que recoger la pizza Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una para probar Una porción de pizza Vaso, refresco, gasificado Café ¿Qué prefieres? Una hincacola, ¿no? ¿O qué es lo que quieres? ¿Café? Hincacola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos de nuevo, ¿eh? Ya me has visto aquí Me vendiste la pizza muy bien Y ahora me vas a tener aquí todos los días, ¿no? Por supuesto Estoy alucinando Porque esto está lleno de gente O sea, yo todas las veces que he venido Súper bien Esto está lleno, sí, huele Huele súper bien A ver, digamos He visto, he visto El tamaño de la pizza No, pero es un trocito Es un trocito Pero es más grande que mi cabeza Ya, gracias Aquí, ¿sabes qué te tendré que deciris? Graciela Graciela Que sepáis que hemos pedido un trocito Para probar entre todos Para irnos a comer comida callejera Bueno, ¿qué? Bromotor, Anai Ahora entiendo por qué se le llama La pizza más buena Claro, y además te digo una cosa Que no lo habíamos dicho Se llama pizza palas Qué rico, ¿eh? No, eh, ¿verdad? Qué me gusta Terminamos esto Y continuamos con la ruta Comentaros que esta calle de acá Es una de las más transitadas peatonales Y es muy famosa Se llama calle Girón de la Unión Y también la gente cuando viene por aquí A pasear Le llaman gironeando O sea, ahora mismo estamos gironeando ¿Algunos centímetros más tarde? Vale, Iris Te presento Estás ahora mismo en el centro centro De acá de Lima Estás cruzando una de las calles más transitadas A Bancai, ¿vale? Que ya nos estamos acercando A la calle Capón, ¿ok? Hay carretillitas que te venden Pata, fruta Hay gente por aquí Esto en Inglaterra Esto y en España no hay, ¿eh? No, no Aquí también podemos encontrar Te venden coco Te venden papaya ¡Mira, mango! ¡Mira la fresca! ¡Claro! ¡Para! ¡Sí! ¡Alucinas! ¡Ándanos, chaval! Estoy alucinando de todo lo que se vende en la calle La fruta tiene una pintaza que no vean Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esto es como... ¿Qué es esto? Me parece merengue ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Merococha Caña de azúcar ¡Ah! Caña de azúcar Pero mira la chirimonia Mira esto, chaval Tú eres muy fan Digamos, en España La chirimonia es así Mira aquí, en Perú ¡Madre mía! Bueno, la chirimonia la vamos a dejar de postre, ¿vale? Ahora primero vamos a comer un poquito salado, ¿no? ¡Ay! Cuidado, 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 cuidado Ay, que nos matamos Aquí en Lima hay que llevar mucho cuidado con el tráfico, ¿ya? Sí, no, tú, tú estás acostumbrado, ¿verdad? Bueno, vamos a comer Pero primero, ¿qué es todo esto? O sea, porque he visto mucha fruta Pero esto es como más dulce, ¿no? Esto se llama cachanga Mira, mira, mira Uy, uy, uy Esto parece buñuelos Vale, esto es como una especie de buñuelo Mira, esto de acá es dulce Es como si fuera una miel, ¿no? Ah, esto de acá, ¿qué es? Turrón Turrón ¿Y esto? Tripitas Tripitas Y esto de acá son bombitas Qué agradable la gente, ¿no? Que se presta para el bien Ah, vale, estás en Perú Y desde aquí la gente es maravillosa Bueno, ahora sí Vamos a buscar alguna carretilla Vamos Esto parece como un mercadillo, ¿sabes? Es como si fuera un mercadillo, ¿verdad? Porque te venden fruta Te venden dulces Y luego te venden ropa Te venden de todo, o sea Sí, sí, sí O sea, aquí hay arte callejero también En el suelo, ¿eh? En el suelo lo está haciendo el Jesucristo A su madre, tío Aquí hay arte Y además Una de las cosas también que me acabo de dar cuenta Es que esta zona de acá Puede ser como una especie de gamarra Porque aquí la gente cuando es algún evento El día de la madre El día del padre El día de Pico Sour Vienen aquí a consumir Vienen aquí a comprar Porque está lleno de comercios Pero esto está aquí todos los días ¿O es solo un día a la semana? Esto es aquí todos los días ¿Sí? Todos los días De lunes a domingo 395 días al año Ah, pues pues allí en España Es solo un día a la semana Bueno, ya voy a comer Se está acercando la hora del bitute Así que vamos a comer Ahí está Miren amigos Nos encontramos Ahora mismo justo entrando en la calle Capón Es una de las calles también más transitadas Mamuchi ¿Qué es lo que quieres comer? Porque aquí la otra vez Creo que comiste papa la guancaína Y el choclo con queso El choclo con queso Es algo típico también Y luego vamos a ir a Chabuca Grande Supongo A que pruebes los picarones A que comas la mazamorra morada Que además también te digo una cosa Con este tiempo un poquito más frío La mazamorra morada creo que va a ir al pelo Y mira, ¿Veis aquello de allá al fondo? Aquel cerrito de allá Se llama Cerro San Cristóbal Y justo ese barrio colorido Se llama el barrio de Leticia Que antiguamente era una de las zonas más picantes Pero ahora poco a poco Hay una comunidad de vecinos Que se llama el Comando Leticiano Que están intentando implementar el turismo Que es un vídeo que tengo en el canal Ahí está Pero mira Es uno de los cerros más bonitos Que se ve en todo Lima Se ve como muchos colores Es muy bonito Iris, tú decides Aquí detrás tenemos una carretillita Vale, de choclo con queso Que es algo típico Para comer aquí en el centro de Lima Y ahí tenemos anticuchitos Pancisita y rachi Tengo que preguntar ¿Nos podemos tomar una foto? ¡Ay, claro, por supuesto, tío! Vale, quería preguntar Que si el choclo es el maíz Bueno, el maíz El choclo es como el maíz Sí, pero el choclo es típico de acá Pero con queso Me lo he probado en mi vida Con queso Porque es típico de acá El queso está derretido por encima No, no está derretido Esto se pega un bocado del choclo Y luego se muere del queso El queso es fresco Porque el queso de acá del Perú es súper rico Vamos a pedir una papa con huevo Y choclo con queso ¿A qué precio tiene el choclo? Cinco A cinco ¿Y la papa con huevo? A cinco La cosa ha subido un poquito Se ha pegado carioca Como todo ha subido Mira, es esto de acá Tienes que agarrar el choclo Morderlo y luego un trozo de queso Vale, dale, dale, eh Dale ahí Con todo menos miedo, Iris Estás en el Perú Venga, dale Espérate que me estoy comiendo bolsa Pero ahora lo he cogido, ¿no? Ay, ahora el quesico Que me está mazada Pero buenísima Dios, que la combinación del frío Del calor Está muy bueno Esta puta, qué rico Sí, sí, a mí me ha gustado A mí me ha gustado mucho La combinación está buenísima Ya, pues déjate Venga, va, que te estoy invitando yo Dame un poquito, anda Una combinación rica, ¿eh? ¿Desde cuándo me sigues? 2020 ¿Desde Pataclán? Sí, desde Pataclán No puede ser Mira cómo aquí estoy ¡Mi hermana! ¡Sí! Estoy llevándolos aquí por primera vez Para que prueben realmente Cómo es la mejor gastronomía del mundo Obvio, obvio Buenazo, ¿nos le ponemos la fotito? Sí, todo lo cual Ya, chévere Mamá, ¿qué ha pasado mientras ha pasado la foto? A su madre, le ha hecho un regalito Ay, gracias, tío Grande, tío Qué bien Vale, vamos con la papita con huevo Y comentar que algo curioso, ¿vale? Que sí, cuesta cinco lucas Ha subido un poquito más el precio Pero viene con dos huevos Normalmente viene con uno, ¿verdad, Denise? Sí, ay, qué raro Sí, súper raro Primero pruebalas de solo A ver qué te parece la papa Vale, que sepas que el Perú Es un país donde hay muchísima variedad de papa Y la papa originaria es de acá, ¿vale? Hay más de 5.000 variedades de papa 2.500, si no, me equivoco Reconocibles Creo que te dijiste un poquito de salsa por aquí, ¿no? No, pero primero lo pruebe Esto primero se tiene que probar el asá ¿Ah, sí? Asá, se tiene que probar Asá Buenazo, ¿no? Sí, pero le falta salsita Le falta salsita, ¿verdad? Esto sí que te va a gustar Con esto ir y te quedas a vivir en Perú Y además, mira, mira, ¿qué te digo? Algo bueno de acá del Perú Es que además de estar comiendo aquí Tu comida callejera Hay música de aquí Dale Estamos bailando, dale Está mucho mejor con salsa La salsa es lo más ¿Pero no te lo comas todo? Vale, dame un poco Que si no te lo comes Esto está buenazo, tío Vale, bueno, Kevin Esto ha sido un aperitinito Tenemos unos anticuchitos Y creo que son los mejores anticuchos Del centro de Lima ¿Están ricos? Claro ¿Ya, cuánto están los anticuchos? 10 dólares 10 dólares ¿10 dólares? 10 dólares Ya, entonces nos vamos a otro Ya 10 soles, ¿a por qué? Ah, 10 soles ¿Te viene acompañado con algo? Con rachis Dos anticuchos para mi pancita A 10 soles Ah, ya, está bien, está bien Y con rachis 15 soles Ya, pues mira, dame uno de 15 soles Para que prueben la comida Tengo que asegurarme De que son los mejores anticuchos De la zona De Capón Con amor, ¿verdad? Con amor Con prueba y con prueba Ah, ya, perfecto, Iris Mira, que sepas una cosa Que aquí la comida peruana En la calle Te la cocinan con sabor, ¿vale? O sea, con mucho amor ¿Y esto es lo que es? Sí, no lo quiero No lo quiero volver a repetir Gracias Pues esto lo vas a probar Porque este va a estar muy rico Ay, ay, ay Cremas, salsas No, no, gracias ¿No? Sí, un poquito sí Un poquito sí Aquí, en el ladito En el ladito Ay, ay, ay Ahora sí, ahora sí A ver, esto de acá es la tripita ¿Vale? Vale La tripita del res Gracias ¿Vamos? Hay que ir con todo Con todo menos miedo Sorpresa Vale Te voy a decir Que me ha sorprendido A bien esto ¿Sí? ¿Ves? Es que la sazón del Perú es rica Sí, está muy bueno Aunque tú sepas Que la tripita da igual O sea, está rico Está buenazo, ¿no? No me esperaba así Está bueno Está bueno El anticucho va a salucinar Y prueba Esto de aquí es el rachi, ¿vale? ¿El rachi qué es? Esto de acá es el rachi El librillo Es lo que protege el sol No ¡No! A mí me gusta mala tripita A mí me gusta mala tripita también Yo no soy tan fan del rachi Soy team tripilla ¿Team tripilla o team rachi? Déjamelo aquí en comentarios Y estos sí que sí Ahora sí, amigos Voy a probar el anticucho por primera vez ¡A su madre! Ahí, ahí Todo entero Para tener buen corazón Vale Tengo que decir que yo lo probé en España Estaba frío y no me gustó Pero este sí me gusta, ¿eh? Sí que está muy bueno ¿A que sí? No me lo pego así Yo llevé a probar a mi hermana Por primera vez la comida peruana Justo en España En un restaurante En la pandemia Pero sinceramente Los insumos no son los mismos Que acá en el Perú Está muy bueno Está muy bueno Además es muy tierno Además está calentito Recién hecho, ¿sabes? Sí, o sea, esto no se tiene que dejar ni enfiar Recién hecho, claro Ahí está ¿De momento qué os parece la comida callejera? ¿Qué bien? Pues deja tu like si te gusta la comida callejera ¡Claro! Ahí está mi mamuchi con la gorra Con la gorra Y me has llevado Y yo sí, ahí La nueva gorra del canal Ahora sí Vamos a continuar Sabe la comida Buenas chicharrones Papita frita Asu, guay Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a probar aquí un poco de brochetas, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Venimos de probar los anticuchitos Y esto que son brochetas de pollo, ¿no? Ah, de pollo Vale, esto lo probamos justo la otra vez Mira, Asu, vale Viene bastante cosas, ¿verdad? Tú viniste la vez pasada Y nos comiste la brocheta rica Ah, ¿eres tú? ¿De la vez pasada? Ah, pero no está dispuesto aquí, ¿no? Está dispuesto un poquito más callada, creo No, abajo Abajo Mira, amigos míos, repetimos coin Ahora mismo vamos a llevar a mi hermana Que viene desde España Para probar la sazón tuya Tiene brocheta de pollo, de papa, ¿verdad? También tienes como salchicha, ¿no? Pues yo creo que un par de anticuchos de cada, ¿no? Vale, amigos Pues estamos aquí Vamos a probar la brocheta Esto también no sé si es típico de acá, de Perú Brocheta de pollo, ¿vale? Esto sí ¿Te gusta? Me gusta mucho ¿Más que el anticuchos? Más que el anticuchos ¿Qué? ¿En serio? 300 veces más Ya soy feliz A ver, déjame No No Espérate Guau Que eso ha donado, ¿verdad? Está muy bueno Está para repetir, para repetir Esto que no comparto No Como siga teniendo estos sabores en mi boca Yo no me vuelvo Miren, amigos míos Estas brochetas están espectaculares Justo en la calle de Capón, ¿vale? Para que veáis dónde están estas brochetas Justo aquí yo de allá Es la calle de Capón Es la entrada Y esta calle de acá es Andahuayla Y justo aquí, en la esquinita Podemos encontrar estas brochetas espectaculares, ¿ah? No estoy disfrutando Me da igual el ruido Yo creo que voy a poner más Ahora entiendo por qué vivo en Perú Y es el volver a este puesto Porque es que me ha encantado las brochetas Estoy viendo bien que te lo estás comiendo todo, ¿verdad? Pues ahí va otra Vale, con la papita, ¿ah? Y además te viene con cáscara, ¿eh? A mí me gusta así con cáscara Sí, está muy buena con cáscara ¿A qué sí? ¿Con cáscara? ¿Con cáscara? Con cáscara Uy, ¿qué es esto? Ah, la yapita, la yapita, ¿no? Esto es la yapita, vale Y en este comento Que aquí en el Perú existe la yapa ¿Sabes lo que es la yapa? No Pues tú cuando comes O cuando te tomas, por ejemplo, un emolientito Luego te rellenan el vaso de nuevo ¿Ah, sí? Ahí está, eso se llama la yapa Ay, ay, ay ¿Y yapita también de cremita, ah? No, 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 no ¿Para quito aquí? ¿Pero qué es Navidad, o qué, sillito? Es que es súper curioso esto Porque en España Ni en Inglaterra existe la yapa Ahí te pides, pagas Y para tu casa Bueno, Kevin Yo ya he terminado Y tanto salado Necesito algo para que me baje la comida Ah, ya, para bajar ¿Qué tal una chichita? ¿Una chichita? Una chichita morada Ah, perfecto Pues venga Vamos a por la chicha Mira, Iris Para que te des cuenta, ¿vale? En menos de 3 metros Aquí tenemos la chicha morada Para que veas que aquí hay de todo Bajarla, bajarla un poco ¿Qué es lo que tienes aquí? ¿Maracuyá también? Sí, maracuyá Ah, maracuyá y chicha Pues mira, vamos a hacer una cosa ¿Qué quieres, maracuyá o chicha? Maracuyá 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 también Maracuyá, maracuyá Yo quiero una chichita ¿Y tú? Maracuyá Maracuyá Team maracuyá Team chicha, team maracuyá ¿Cuánto está? Un sol 50 Ah, un solcito 50 O sea, estamos hablando De que esto cuesta unos 30 centavos de dólar Con tu vasito bien fresito Prado, a ver qué te parece Claro, viente y pa Aquí se llama pinza y pa ¿Y con la llapita también? Ah, claro pues Con la llapita Team chicha Team chicha Sí, vale, pues mira Otra chichita por aquí Ha cambiado opinión Cambió en menos de 2-3 segundos Bueno, mamita, a ver qué te parece Vamos a la chicha Ah, yo soy fan de esto Sí, y además está fresquito Está muy fresquito Está fresquito Guau Me quedo con la chicha Qué fresco el maracuyá, tío Pero yo también soy de team chicha ¿Cómo está la chicha morada? Está divina la chicha morada Está fresquita Tiene un sabor así súper dulcecito Buenísima Que sabe un poco de canela, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva la chicha morada? Piña, piña Ah, piña y lleva Ah, y la llapita Esto es la llapita ¿Has visto? Dale, dale Esto sí, con la llapita Salud por Perú Prueba la mazaborra morada Hecha solamente en el Perú A su madre Mira, mira, mira Qué gelatinosa, chaval La primera vez A ver qué te parece Es raro pensar Está muy buena, está muy dulce Mira, ¿te gusta? Es como una gelatina Es como una gelatina Es como una gelatina, ¿verdad? Sí ¿Y los trocitos que son? Son manzana La fruta Uy, esto lo tienes que probar Lili, prueba esto Esto sí es un viaje de ida Yo soy muy fan de esto Como me encanta ver la tradición de mi hermana ¡Qué sabor! Muy diferente a la roto leche Que tenemos allá en España ¿A que sí? ¿Completamente diferente? Porque aquí le ponen pasas A ti no te gustan las pasas Le ponen pasas Lo que haces es endurzar un poquito más Y le ponen leche condensada Muy bueno, me quedo aquí Yo también Lo que me estoy dando cuenta Es que aquí la gente viene Te ofrece comida O sea, además te da la llapita, ¿verdad? Te ofrece comida Sí, sí, te ofrece comida Y es que como Que están muy orgullosos de su país Y esto me gusta un montón Bueno, amigos Nos encontramos ahora mismo Justo en Chabuca Grande Bueno, comentaros Que Chabuca Grande Está de allá, ¿vale? Y aquí podemos encontrar también En las limeñitas Podemos encontrar bastante comida típica De la costa Sierra y Selva Si no me equivoco No habéis probado la comida de la selva, ¿verdad? No, nunca Y estamos preparados para ello Sí, pues mira Ahí tenemos Tengo mi agüita Para que me baje todo ¡Así, máquina! Iris y mamá Aquí tenemos, ¿vale? Como podéis ver Este es el Chaufa Amazónico Vale, me estoy dando cuenta De que la comida de la selva Tiene como mucho plátano, ¿verdad? Claro, muchísimo plátano Vale, explícanos Qué lleva este plato Bueno, esto lleva cecina Lleva la chaufita Lleva también la cebollita china El maduro frito Que en la selva Ahí, ¿eh? Al plátano lo llaman maduro Ya, el plátano maduro Y esto de acá Tenemos el Juane Se abre, ¿verdad? Ahí está Se abre Y lleva arrocito Con saborcito a plátano Está calentito, ¿verdad? Está calentito Buena También te viene de dentro Con una presita de gallina, ¿vale? Y aquí de allá Es el ají de coconut Rico, un poquito picante Es como un aliño, ¿no? Es como una aliño Como una salsita criolla Pero de la selva Típica de la selva Vale, lo que me estoy dando cuenta Es que tiene como mucho color, ¿verdad? Claro, claro Por supuesto Y la selva, ya sabes El pulmón de la tierra, ¿vale? Y el Takacho con cecina Que es esto de acá, ¿vale? Este es el famoso Takacho con cecina Te viene la bolita Que es el plátano machacado Con el choricito Y la cecina ¿Vamos a probar con esto? ¡Vamos! Ya, vamos a probar el Takacho con cecina Mira, qué bonito esto ¿Esto sabe cómo se llama? Este es el famoso batán, ¿vale? Con esto, machaca Ahí está Ahí se machaca el plátano Ya, cabrón Hable bien Bailando cocha boca grande ¡Ahí está! ¡Uy! No me había fijado, tío No me había fijado Que en el billete de 10 Estaba chabuca grande Y mira, Iris Aquí estás tú ¡Ahí, miren, amigos! ¡Qué bien! ¡Fresquito, ¿no? Bien fresquito aquí Aquí la comida fresca ¡Ah! ¡Ay, mira! Es la primera vez Que veo una cosa así, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La grasita de chancho Ah, la grasita de chancho Vale Todo junto, ¿verdad? Y la se aplasta ¡Ah! Y es una mezcla de dulce Con salado, ¿verdad? Nunca me hubiera imaginado yo Una comida así ¿Qué os está pareciendo de momento La gastronomía acá del Perú? Tú ya la conocía, mamá Pero tú iris... ¡Rica, rica! ¡Puta, qué rico! ¿No, pero te gusta o no? Sí, sí, me gusta Del 1 al 10 Le pondría un 9,5 Porque me falta el pollo a la brasa ¡Bueno! ¡Ay, qué maravilla! Vale, amigos Que sepáis que hemos traído La comida de las limiñitas Ahora nos encontramos aquí En Chabuca Grande Y mira, Iris Te comento, ¿vale? Esto de acá Es el río Rima Pasa por varios distritos Pero bueno Hemos venido aquí para comer, ¿vale? Tenemos aquí el tacachito El ají de cocona Un tacacho con cecina Enfrente del río Rima ¿Qué, mamá? O sea, aquí privilegiaos que son ¡Dale! ¡Dale a hablar, tío! ¡Mmm! ¿Qué? El plátano maduro frito está Buenazo ¿Esto cómo se llama? Esto es el tacacho Esto se coge un poco con la mano En teoría se coge con la mano Y con un poquito de ají de cocona, mamá Sí, se moja, se moja Bueno Ahí está ¡Mmm! ¿Sí? ¡Mmm! ¡Divino! ¡Mmm! ¡Dios mío! ¿A que sí? ¡Está muy bueno! Este se come así, ¿vale? Y que sepáis Básicamente ¡Ay! ¡Oh! Si lo tienes al suelo ¡Pachamama! 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 Hay que hacer a la Pachamama ¡Ahí! ¡Eso! Tú ya sabes ya Cómo se come acá ¡Guau! Es que tú ya vives aquí Y tú ya sabes Esto pica ¡Mmm! ¡Mmm! A mí sí me gusta esto Esto como una pedrechurita ¿Verdad, mamá? ¡Mmm! ¡Está buena, verdad? Está espectacular Pero esto me gusta, ¿eh? Una combinación de sabores Que con toda la comida peru A la que he probado Puedo decir que es como un sabor Súper característico Muy original El sabor también Muy potente Muy potente Mucho color Tiene muchísimo color También cuando vas a ñoba Ya no ¿Te has fijado en el buen día Que hace para yo conocer El centro de Lima? Vale, bueno Buen día hace ahora Han salido el gringo Pero mira Comentarte Iris Y mamá Aquí podemos encontrar Bastantes carretillitas ¿Qué es lo que se apetece? Yo creo que ya Podríamos ir un poquito Ya por lo dulce ¿No? La hora dulce Vale, pues yo elijo Yo quiero unos picarones Para empezar ¿Unos picaroncitos? ¿Tú qué quieres? Yo Mazamorra Morada ¿Una Mazamorra Morada? ¿Estamos listos? Vamos Estamos listos Ya, ¿por qué empezamos? Mira, Mazamorra Morada ¿Esto es todo el día? No, esto es más o menos De tarde-noche O sea, más o menos Como las 5 o 6 de la tarde Ya más para la noche Pero como ya tenemos hambre Nos hemos fijado que están abiertas Por ejemplo Aquí tenemos la caretita De Mazamorra Morada Así que yo creo que Vamos a empezar por esta ¿No? Sí, vamos Ahora sí, amigos Manita arriba de su inscripción Y nos vamos a los postres Digamos que se puede pedir en combinado ¿Verdad? Un trío, ¿no? Claro ¿A cuánto está? Hay de 4 y de 6 Uno de 4, porfa Pero un trío Mira, 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 mira ¡Ole, ole! ¡Ay, mira! Lleva coco Lleva un poquito de coco Este es el arroz ambito, ¿vale? O sea, todo mezcladito Puedes probarlo A ver qué te parece Ahí está que hay una avispa, sí ¡Mmm! Está muy bueno Me esperaba frío, ¿eh? ¿Por eso? No, es que el arroz con leche Y la Mazamorra Morada O sea, es un postre caliente Ahí en España El arroz con leche frío Está bueno La combinación de coco Le da un sabor así diferente Y el arroz ambito, ¿qué te parece? Está muy bueno Es una lectura así como gelatinosa Que es muy dulce O sea, no me lo pedí acabar yo, ¿eh? Por eso Y es el de Zambito, ¿no? Sí, el de Zambito ¿No había probado el de Zambito? Sí Me gusta más el de Zambito que la Mazamorra También me gustaría que me dejáis ir aquí abajo en comentarios Si sois del team Mazamorra Morada sola O combinada con el arroz con leche A mí, por ejemplo, este postre me gusta muchísimo más Por separado el arroz con leche separadito En la refri Para después comérmelo fresquito Pero aún así también me gusta combinarlo Vaya textura O sea, mira qué gelatinosa Buenazo No es de los postres que más me gustan Pero sí que puedo comer Vale, 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 vale Tenemos aquí los picaroncitos Picarón y Leonor Esto los habías probado en España, ¿verdad? Sí En España los habías probado Pero no acá en el Perú Acá en el Perú es completamente diferente ¿Verdad, Ziquito? Claro Claro, mira cómo se hace aquí Tienen bastantes Así que nada ¿A cuánto está una porción de picarones? Cinco soles ¿Cinco soles cuánto te vienen? Vienen cuatro picarones Cuatro picarones por cinco luquitas Llevo todo el vídeo esperando a probar los picarones Me voy a hacer huequito Para esto Qué huequito Si no has parado de tragar Esto sí, además recién hecho Vale, calentito Esto se te quita Un puto Que cada uno prueba un poquito Y hay que remojar bastante la miel de higo Vale, esto es miel de higo iris ¿Miel de higo? Miel de higo Ahí está Yo también Andrés, corta y ya volvemos Cuando esté en pico Corta y sopla Dale ahí Epa Se lo voltearon los ojos Está súper crujiente Esto es lo mejor Esto es manjar de los dioses Esto es manjar de los dioses del universo La miel de higo está buenísima, ¿eh? Y calentito está Súper crujiente, caliente Este para mí va a seguir siendo uno de los tops de Perú Esto es lo mejor Está muy bueno, ¿eh? ¿Quieres esto verde? Anisito Claro, ¿verdad? Anís, creo que es anís Anís, anís, anís Está buenísimo Para Denise, para Denise No, no, no A mí me das un plato entero Vale Hay que compartir contigo Con la chica de producción, ¿eh? Puc, tocó, rojo Está bueno, ¿eh? Una de las cosas también a destacar De Chabuca, gracias Son los picarrones O sea Podemos coger otro plato ¿Quieres otro plato? Ya, vale Vamos a coger otro plato Vale, guapetones Pues hasta aquí el vídeo de hoy Esperemos que os haya gustado muchísimo Trayendo a mi familia Que prueben realmente Cómo es la comida callejera De este maravilloso país ¿Qué es lo que más os ha gustado Y qué es lo que os ha parecido La comida? A mí lo que más me ha gustado Ha sido la comida de la selva El takacho El takacho con cecina Eso es lo que más me ha gustado Sí, sí Y a mí la brocheta Me han enamorado Ah, sí, la brocheta Bueno, y el choclo con queso también, ¿no? ¡Oh, choclo con queso! ¡Me había olvidado! Es que hemos comido tanto Que ya no nos acordamos Claro, oye, el ticuchito también Tan rico Y por supuesto Los picarones Los picarones Y vamos Esa es la segunda racha Si os ha gustado Y queréis ver más contenido como este No olvidéis Dejad una manita arriba Suscribiros al canal Compartidlo con familiares y amigos Y sobre todo Activad las notificaciones La campanita tiene que estar Así para que YouTube Te notifique de todas las veces Que subimos nuevo vídeo Estoy muy feliz de estar en este país Y Kevin Muchísimas gracias Por haberme traído a este país ¡Ahí estamos! Todos juntitos Toda la familia ¡Gege! Ahí, Denisilla también Pues eso, guapetones Ahora sí, esperemos que estéis Ver igual, Manuel Y ya sabéis que si todavía Nos vemos ¿Cuándo nos vemos? ¡En el próximo vídeo! Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, frito!